¡Gol de Palomar! ¡Gol de Palomar! ¡Borrazo Balboa! ¡La pasión del fútbol! ¡Se vive con el auténtico sabor de Balboa! ¡Cuando Maneje lo tome! ¡Aparece el Super Ratón! ¡Aparece Blas Antonio Miguel Párez! ¡El mira el cielo! ¡Allá arriba donde todo lo es! ¡Donde su papá dice gol hijo! ¡1-0 en 18! ¡1-0! ¡Gana mi país Carlos William! ¡Bonita acción de Cooper! ¡Alegritillo inteligente! ¡Alegritillo! 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 Gracias por ver el video